bueno gente de youtube como están hoy vamos a jugar un juego llamado carrera rápida perdón carrera rápida o sea fast racing vamos a ver cómo es este juego lo encontré en la tienda de google así que veamos el tiro principiante elegimos el modo normal tenemos tres tipos de medallas y cuánto ganamos obteniendo cada una de ellas vamos a seleccionar nuestro coche ahí hay un coche a ver vamos a ver qué otro coche hay ah ese está bueno pero sale muy caro así que vamos a probar el que tenemos podemos cambiarle los colores otras cosas también podemos mejorarlo pero necesitamos dinero así que vamos a empezar el tiro no, no quiero ninguna de esas cosas continuamos vamos a ver qué tal es este juego los gráficos no están mal la cinemática se parece mucho a la de las pal 6 cuando muestran las calles y todo eso vamos a ver si es la pista ya, supongo que ahora comenzamos vamos ahí está nuestro auto 3 2 1 vamos 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 este supongo que debe ser el botón de nitro ah, no tenemos nitro bueno, a ver, nos chateamos con ese tipo adiós, perdedor y llegamos primero ahí está nitro bien si el juego se ve lento es porque estoy usando un emulador así que no se preocupen dependerá de su celular si el juego va así o no ah, dinero no, no, no alcanza increíble voy ganando primer lugar y dejé a los competidores ya muy atrás bien, más nitro ah, no, ahí se van acercando los demás coches no que no me alcancen no, me están alcanzando cuando sea una cuando sea cuando sea un camino recto voy a usar nitro acá recto si, nitro no me parece que usar nitro empeoró las cosas se puso más dentro se puso más dentro bueno, agarré un poco de ventaja parece que la cosa es con tiempo ha de ver así para las medallas que no se puso vaya a creer que el juego tenía más dificultad esta muy sencillo y los gráficos me quedan tan mal he visto juegos sumamente horrorosos con gráficos que no dan ni ganas para el juego Nitro Nitro, nitro Ah, no pescamos nitro Ay, la mensa curva Parece un camino interminable Ah, no, ahí está por terminar Lo malo es que son dos vueltas Y vamos a tener que toparnos con dos caminos Bien, parece que ya llegamos a la final ¿O no? Bueno, eso alcanza Somos nitro Peor se pone el juego Se puso más lento que usando nitro ¿Qué es eso? Esto es... ¿Qué signos es? No me alcanza a notarlo ahí Igual esa imagen Tampoco Bueno, ya pasamos una vuelta así que nos falta la última Y de nuevo tenemos que hacer por todas Nitro Me pregunto si habrán cortecaminos O pasadizos para llegar más rápido La gráfica de este juego me recuerda a Narasphal 4 Que en su versión de alta definición No, me perdí en nitro Con nitro llego más rápido No, me perdí en nitro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los otros autos? Están demasiado lejos La inteligencia artificial del juego es muy pésima Y el mapa también es muy... Bueno, no sé, para mí es muy chocante estar pirando y pirando O andando en círculo ¡Gracias! 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 3,33 minutos Bueno, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Adiós